¿Sabe qué, mijo? Esto no es amor. Lo único importante es conservar a la familia, porque con ellos usted va a poder envejecer tranquilamente. No piense solo en su felicidad, sino en la felicidad que usted le puede dar a los demás. Bueno, Temblores es una película disruptiva que habla sobre una relación afectiva entre dos hombres. Y lo que se va a encontrar es una narración dolorosa, pero al mismo tiempo de importantes preguntas políticas sobre ese amor. Que la homosexualidad, el aborto, siguen siendo esos temas tan graves en la mente del ciudadano que los políticos los siguen usando como cortina de humo. Entonces cada vez que hay un problema político muy grande, gritan, no al aborto y no a la homosexualidad, y la gente sale y manifiesta. Es una película que marca una deuda histórica con las comunidades de diversidad sexual. No solo que muestra la crudeza de las conversiones sexuales, pero no es una película solo sobre el adolecimiento o el dolor, sino una película para preguntarnos cuáles herramientas políticas podemos adquirir justamente frente a ese dolor. Estamos en el 2022 y al menos dos, tres veces al mes recibo personas que han sido sometidas a torturas de conversión por parte de sus familiares. Cuando un homosexual sale al clóset, lo primero que le aconseja su familia, su pastor o incluso a los psicólogos es consígase una novia y cásese. Bueno, la película es cruenta, es dura, ¿verdad? Porque muestra estas terapias de conversión, en el que además las terapias no son posibles si no se une la familia y la iglesia. Y la verdad es que para seguramente más del 60% del guatemalteco, Dios no quiere a los homosexuales. Y yo creo que tenemos mucho que hacer y el cine tiene mucho que hacer frente a esas despiadadas como ajustes sociales en torno a la sexualidad. Es importante que veamos, que podamos discutir sobre estos temas en familia y sobre todo que podamos reconocer el derecho a ser y estar de las personas que somos diferentes.